La quioca, la quioca, rodillo, con cédice, fino a cua. ¡Vamos! ¡Suy bien, mami! ¡Ais, cual! ¡Okey! ¡Andeva muy bien, escarte! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Okey! ¡Andeva muy bien, con la clave! ¡A eso ven! ¡A A A A A A A A! ¡A A A Tunga! ¡A A A A A A Tunga! ¡No! 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 ¡Ahora! ¿Quién será la femina? ¿Quién? ¡Oñan! ¡Ahora! 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 ¡Oñan! ¡Y son las feminas! ¡Asa es la mano que te ocurre que la femina sea io! Cuando hacemos aino, te ocurre que la femina Siamo noi Yo perdónde ¡Vamos, vio! хорошi ¡Óging! ¡Felicito! Ok. Ellas son las serias. Seguí a decir cuatro executive. Cobuen. ¡Más y digas! Estás, listo, listo... ¡No, Fermi! Si, mira, ¿no? Fermi dio Acho! Cuatro... Uno, tres, cuatro. ¡Predo! 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 ¡Gracias!